Bueno, es una alegría para nosotros estar acá en este lanzamiento de la programación de Radio Nacional, lo que significa para las radios que componen la red. En este caso a mí me toca venir por San Juan y muy felices de que esta nueva programación le hable a todos los argentinos, sin ningún tipo de fanatismo político, así que bueno, vamos a disfrutar este momento. Gracias por ver el video.